La nueva generación de la legendaria Chevrolet Cheyenne llega a México, que como novedad ahora ofrece dos nuevas versiones más, RST, que significa Rallys por Truck, y Trail Boss, para sumar cuatro en total. La gama monta bajo el cofre el motor V8 de 5.3 litros de 355 caballos de fuerza, que se acopla a una transmisión automática de 8 velocidades con modo manual. El grado High Country equipa el motor 6.2 litros V8 de 420 caballos y está asociado a una transmisión automática de 10 velocidades. Las dimensiones y capacidades de Cheyenne 2019 mejoraron, ahora con 934 kilogramos de capacidad de carga, lo cual representa 148 más que en la generación anterior, mientras que la capacidad de Raster también aumentó en más de 219 kilogramos para ofrecer hasta 4.355 kilos con un volumen de caja de 1.781 litros. En la parte posterior encontramos caja de carga con tecnología Duravet, compuesta por acero reforzado de alta resistencia y 12 arillos fijos para Atari incluidos y sistema de iluminación periférica LED que amplifica el espectro de visibilidad, entre otros atributos. En cuanto a desempeño, ofrece cuatro diferentes modos de manejo, tour, deportivo, todoterreno y remolque o arrastre. En temas de equipamiento, incorpora el sistema OnStar 4G LTE con Wi-Fi para soportar hasta siete dispositivos. La oferta de seguridad se compone de sistema de control de estabilidad StabiliTrack, seis bolsas de aire, dos frontales, dos laterales y dos tipo cortina, y cámara de visión trasera HD con guías proyectadas para asistir en el anclaje del remolque. La leyenda se reinventa. La nueva generación de la mítica Chevrolet Cheyenne llega a México con sustanciales mejoras en cuanto a diseño, capacidad, desempeño, comodidad y tecnología. Aquí está la Cheyenne, pa. Únete en nuestra comunidad, en nuestras diferentes plataformas en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube. Y recuerda que para noticias de la industria automotriz de México y el mundo, debes visitar seminuevos.com diagonal blog. ¡Gracias!